Hola, hola, soy Karen de Silly Plants y el día de hoy vamos a continuar con mis 5 suculentas favoritas, versión Karen. El puesto número 5 es para este ser un rubro Tinctum Aurora. Este es el de nosotros, estos son de la tienda y ha tomado unos colores rosados fuertes, muy bonitos, y por eso tiene este puesto. Las hecheverías son mi género de suculenta favorito y el puesto número 4 es para esta hechevería Black Prince. Esta en específico es la de Chris, es doble cabeza y en este momento está en floración. El puesto número 3 es para una hechevería Afterglow, Chris dice que pasó más tiempo con ella que con la número 1, ella es como la moza. Es muy bonita, es rosada, es demasiado tierna, me encanta. Y la número 1, la oficial, la hechevería Black Knight, era la suculenta, desde que comencé a coleccionarlas era la que más quería. Ya estos son hijitos, esta es la mía, la mamá, y está ahorita en floración y ya es perfecta, así no la veo tan seguido. Y por último, una pregunta para Karen, hay algo que a ella le encanta hacer con las plantas. Decapitarlos. ¿Cuál de estas 5 sería capaz de decapitar? Todas menos la gauide. Ok, ¿qué pasó? He pensado en decapitarlos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y también tenemos una cuenta de, se llama Silly Pets, para que también nos sigan en TikTok. Y en el video anterior, tenemos el video de Cris, diciéndonos cuáles son sus suculentas favoritas. No siendo más, nos vemos en un próximo video. Adiós.